Tú llegaste a mí cuando menos te esperaba Como un hechizo a mi corazón Tú trajiste la luz a mi camino Y la amargura a mí se me borró Y ahora soy feliz, pues me enamoré de una linda chiquilla Y ahora soy feliz, pues a ella le gusta el rock and roll Gracias mi Dios, pensé que te habías olvidado de mí Todo era dolor, desesperación, pero ya no ¡Shararara! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ye, ye, ye! ¡Shararara! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ye, ye! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ye, ye, ye, ye! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ye, ye, 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 ye! Sentimiento profundo y verdadero Que en mi pecho nació y creció Y ahora que estás aquí, tú en mi camino Te doy gracias, mi Dios Y ahora soy feliz, pues me enamoré de una linda chiquilla Y ahora soy feliz, pues a ella le gusta el rock and roll Gracias, mi Dios, pensé que te habías olvidado de mí Todo era dolor, desesperación, pero hoy ya no Y ahora soy feliz, pues a ella le gusta el rock and roll Y ahora soy feliz, pues a ella le gusta el rock and roll